Hola a todos si son todo el nivel bajo pero bueno ahi voy a mostrar el nivel que tengo yo si ve si ve no es el nivel yen no se si pudo ver si esta ya bueno el bloque mas fuerte que tengo yo ahora ese que esta ahi el IBI potenciado ese esta ahi bueno ahora vamos a potenciar todo a ver vamos a potenciarlo vamos a potenciarlo vamos a devolverlo bueno a ver miren enfocate madre mía que lindo nivel nivel si 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 bueno nivel 340 bueno no es muy fuerte pero bueno bueno yo quiero potenciarlo este mi IBI potenciado no se como se llama potenciamos mi IBI mi IBI mi IBI bueno ahora vamos a potenciar este mi IBI si 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 una Spyro pero no piso capturado 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 enfocate si quiero tambien volver a este de acá a ver si puedo si bueno que ha pasado que ha pasado que ha pasado ah me cambio mi IBI me cambio si bueno ahora es que podemos devolver o potenciar nada nada porque tengo pocos cierto bueno ahora son los pokemon que tengo son estos ahora lo muestro no lo veo nada ahorita es un esto siempre siendo muy fuerte ese muestro todo muestro todo bueno 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 gente si este video le ha gustado meten like que si le ha gustado si no le ha gustado meten like lo mismo suscríbete si te suscribito y como dije en el video anterior si digo que este video de pokemon go tiene mucha visualización mucha voy a empezar a hacer mas videos y tambien de sacar todos estos juegos que tengo aca son muchos miren miren mi huevo tengo paquis en la mano tengo uno de 10 que esta ahi en incubadora muchos de 5 y otros más de 10 bueno si veo que este video y el video anterior tiene mucho apoyo mucho like voy a hacer otro video de volver al juego y mejor tambien de otro igual que este que voy a potenciar pokemon si no si tambien si veo que tiene mucho like tambien de este video o si ustedes lo escriben en los comentarios si quieren voy a grabar con fabiboy y voy a grabar junto a fabiboy otro pokemon tambien porque fabiboy tiene uno bueno espero que este video les haya gustado meten like si les ha gustado ah pueden ver ahi atras que se toco el sistema ahi no ve pueden ver ahi esto es muy nueva no bueno yo voy a mostrar de nuevo mi setup porque esta acomodo mejor y bueno lo vemos bye esperen 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 como si tag lo vemos bye si 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 si